Enfrentando diversas modalidades de agresión, diversas modalidades de golpes de Estado, como nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido. El empeño obsesivo, nefasto, de un grupo de la oposición de ultraderecha venezolana, de la oligarquía colombiana desde Bogotá y del imperialismo estadounidense, por su obsesión, por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar a importantes líderes políticos y militares de Venezuela. Una noticia es importante, sabemos que Nicolás Maduro va a ser neutralizado por buscar irritar al país del norte, señores, así como lo escuchan. Lo que se han dicho, señores, es que pueden estar despidiéndose de Nicolás, mis amigos, porque las sanciones por parte del país estadounidense van a seguir en pie en contra de este régimen en el país de Venezuela. Pero lo más claro de todo esto, señores, es que Nicolás Maduro se encuentra tambaleándose, pero, señores, ¿qué? Todavía continúa en el poder. Esto puede estar cambiando en cualquier momento, señores, porque él no va a poder sostenerse en el poder con tantas sanciones, con tanta represión y por tantas tensiones por parte del país estadounidense. Cada vez este señor se encuentra sin menos recursos, sin gasolina, mejor dicho, se encuentra ya casi sin nada, se le ha acabado todo porque todo se lo ha entregado a toda la gente de los del Medio Oriente y al país de Rusia, entre otros. Este señor se está quedando ya sin aliados que le den nada gratis, mis amigos, todo es a cambio. No tiene realmente cómo entregar petróleo, se queda sin dinero prestado, mejor dicho, este señor se está quedando ya sin nada. El oro, por un lado, también se le está acabando porque ya se ha gastado casi 200 toneladas de las reservas. Pero la meta del país estadounidense es sacar a Nicolás Maduro del poder, señores. Así como lo están escuchando, lo ha dejado una vez más el gobierno estadounidense de claro. Pero esto realmente, señores, no se va a poder lograr solamente con sanciones. Esto realmente se estarían realizando acciones principales, señores, si sabemos que no van a ser sanciones. ¿Qué podría estar siendo? ¿Podría estar siendo otra, señores, si no se está hablando de diplomacia? Lo que sí está claro es que Nicolás Maduro no ha dejado otra alternativa en todo esto, señores. Estaría requiriendo, señores, de una actividad de acciones militares para contrarrestar todo esto que está pasando en Venezuela en contra de todo este régimen dictador que tiene al pueblo reprimido. Lo tienen enfermo, no hay economía, no hay gasolina, no hay nada. Esa es una crisis total en la cual está emergida el pueblo desde hace mucho tiempo por parte de toda esta dictadura, de toda esta usurpación en Venezuela. Estarían realizando una estrategia a la cual esté forzando a Nicolás Maduro a que salga definitivamente del Palacio de Miraflores. ¿Pero cuál vendría siendo esta estrategia? Estaría hablando de que el gobierno de Nicolás estaría siendo etiquetada como un estado que apoya a todos estos grupos criminales se esparcen el miedo en la región. Esto ya lo estaría convirtiendo en un blanco por parte del país estadounidense. Es decir, al igual que con eso que pasó con el general del Medio Oriente, que fue neutralizado por el país estadounidense, como ya todos saben, así mismo podría estar pasando con Nicolás Maduro en el país de Venezuela, señores. Vamos a ver dónde va a parar todo eso porque podría estar cayendo en cualquier momento Nicolás Maduro, así como lo escucha, mis amigos, por parte del gobierno estadounidense. Bien, mis amigos, así como lo están escuchando, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Bueno, y continuando con más noticias importantes del país de Venezuela, empresas de Estados Unidos parecen ayudar a Venezuela a evadir sanción. Una compañía con oficinas en Houston y otra empresa propiedad de dos ciudadanos estadounidenses parecen estar ayudando a Venezuela a evadir las sanciones de Estados Unidos y transportar en secreto millones de dólares en productos petroleros al extranjero, a bordo de un buque cisterna de fabricación iraní de acuerdo con información obtenida por The Association Press. Las sanciones giran en torno a una refinería inactiva y a una terminal petrolera adjunta en la isla caribeña de Curacao, que hasta en el 2019 fue importante centro de transportación marítima para la compañía petrolera venezolana PDVSA. El 28 de septiembre, el buque Colón con bandera de Togo descargó 600.000 barriles de combustóleo en la terminal de Buyemdani, la cual es operada por la refinería paraestatal de Curacao en sociedad con una nueva compañía caribe en Petroleum Refineries, la cual es propiedad de dos personas con doble nacionalidad venezolana y estadounidense. La empresa también paraestatal publicó un comunicado de prensa en el que calificó la llegada de Colón como un momento histórico señalado que se trataba de la primera entrega de la terminal reactiva, la cual es capaz de almacenar hasta 7 millones de barriles de hidrocarburos. A pesar de que el comunicado no mencionó el origen del combustóleo, el buque de fabricación iraní ha navegado exclusivamente entre puertos venezolanos durante el último año. Datos de rastreo de embarcaciones muestran que dos días antes de la llegada a Curacao del Colón cargó en el puerto de Aguay, donde se encuentra la refinería más grande de Venezuela. El embarque aparentemente será una violación a la esencia o incluso a la ley en una interpretación estricta de las sanciones de Estados Unidos del impuesto de Venezuela desde el 2019 como el objetivo de obligar al presidente venezolano Nicolás Maduro a dejar el poder. Debido a que Occidente ha rechazado al gobierno socialista de Nicolás Maduro, PDVSA ha tenido que recurrir a transacciones cada vez más complejas para enviar petróleo producido en Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo. Pero hasta ahora muchas de esas transacciones involucraban a oligarcas rusos que adquirían el petróleo a precios sumamente rebajados. En criptomonedas, compañías fachadas en lugar de como Hong Kong, buques fantasma que pagan con transpondedores para evitar así ser detectados por las autoridades estadounidenses. En contraste, Curacao cuyas relaciones exteriores son manejadas por Holanda, un firma aliado estadounidense. Se ha apegado estrictamente a las sanciones de Estados Unidos e incluso una vez confiscó inventarios no vendidos en PDVSA después de que su arrendamiento con la refinería terminó en el 2019 para pagarles a las empresas petroleras estadounidenses que fueron exclimadas por Venezuela. Mis amigos, esas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Bien, mis amigos, y continuando con información importante sobre el país de Venezuela, el gobierno estadounidense, su pedido, da la decisión de expandir las operaciones de Chevron en Venezuela, a lo que ocurra en el diálogo en México. El gobierno de Biden estudia aprobar que la petrolera expanda sus operaciones en el país, pero esperará los anuncios que hagan el chavismo y la oposición. Estados Unidos estaría estudiando poder aprobar que la petrolera Chevron expanda sus operaciones en Venezuela, pero supedita a cualquier anuncio a que el régimen venezolano de Nicolás Maduro y la oposición reanuden sus diálogos en México, habían indicado un medio de comunicación. La decisión estadounidense depende de que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones e impulsen otros compromisos específicos en apoyo de la población venezolana. El diálogo que se desarrollaba desde agosto del 2021 en México quedó en suspenso tres meses después por la decisión oficialista en protesta por la extradición del empresario colombiano Alex Sack, quien es también el presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro de Estados Unidos, donde ahorita un proceso judicial por lavado de dinero. El presidente colombiano Gustavo Petro aseguró este miércoles que esa conversación se reiniciará este 25 y 26 de noviembre. Las fuentes conocedoras, algunos medios de comunicación autorizan emitir por el Departamento del Tesoro, que sería temporal y evitará que la petrolerera estatal venezolana PDVSA reciba los beneficios de las ventas de petróleo de Chevron. El ejecutivo estadounidense se reserva además el derecho a revocar los permisos si el ejecutivo de Nicolás Maduro no negocia de buena fe o no mantiene sus compromisos. Con esa potencial autorización, se pretenden cambiar las ventas de petróleo a canales ilícitos y no transparentes a canales transparentes y legítimos, contando el uso de firmas corruptas en la sombra que controla el flujo de petróleo venezolano a países como China. Estas redes, según esas fuentes, a menudo incluyen a personas sancionadas, incluido grupos terroristas que transportan o median en venta de petróleo ilícito. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense habría añadido que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional a la hora de saludar la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria, que agrupa a la oposición. Asimismo, señaló que se busca apoyar a la población venezolana y defender a aquellos venezolanos que quieren una vuelta pacífica a la democracia. El portavoz sostuvo además que su país está deseando ver resultados concretos de la negociación prevista en México y se mantiene en estrecho contacto con la Plataforma Unitaria. Esta misma fuente había señalado que no tiene nada nuevo que anunciar sobre las sanciones impuestas a ese país. Desde hace mucho tiempo hemos dejado clara nuestra voluntad de ofrecer un alivio específico basado en pasos concretos que reduzcan el sufrimiento del pueblo venezolano y lo acerquen a la restauración de la democracia en el país venezolano, mis amigos. Atención, mis amigos, en las últimas investigaciones del país estadounidense a través de la DEA han concluido con una situación alarmante pero que ya se estaba sospechando. La fuerza de los negocios ilícitos se han tomado a Venezuela. El país venezolano es una plataforma utilizada por grupos insurgentes que son quienes ya controlan prácticamente todo el estado del Táchira. Nicolás Maduro no solo se aprovecha y continúa en el poder, pero eso está por cambiar, señores, porque todos estos señalamientos por parte de la justicia del país del norte estarían apuntando a Nicolás Maduro como la cabeza de una organización internacional. El agravamiento del colapso económico y la infraestructura gubernamental e incluso la estructura militar proporciona una acción armada nacional contra Nicolás Maduro. Los militares del afán de Nicolás Maduro ahora se han movilizado y el 90% de los militares continúan indignados ante los atropellos que ha realizado Nicolás Maduro contra todos ellos. Eso habría sido indicado en un video que salió a la luz en donde uno de estos sujetos habían afirmado que estarían en servicio de Nicolás Maduro. Este video simplemente lo que ha puesto es que lo ha puesto a reflexionar, señores, y él sabe que en cualquier momento va a perder el apoyo de toda esta gente quienes son los que lo protegen de una intervención por parte del país del norte. Nicolás Maduro ahora podría estar perdiendo o haber perdido ya el control de lo que significa casi gobernar el país venezolano. Estos grupos rebeldes ya se encuentran tomando varios estados fronterizos y son grupos que ya están siendo observados por parte del Comando Sur quienes tienen ya los ojos puestos en todas estas gentes, en todos estos grupos criminales y están a la espera solo de la autorización para imponer así un golpe militar que los derroque rápidamente del cargo. Así como lo están escuchando, mis amigos. Mientras que por otra parte, el Consejo Nacional de Venezuela anunció que emitirá órdenes de liberación nacional para que Nicolás Maduro deje libre a todos los presos políticos en Venezuela que han sido reprimidos durante casi siete años. Estarían exigiendo la liberación de todas estas personas. Precisamente la oposición ahora venezolana ha denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, las múltiples represiones que Nicolás Maduro ha realizado contra el pueblo venezolano. Aseguran que ahora a colectivos chavistas estarían reprimiendo nuevamente al pueblo solamente porque salen a las calles exigiendo a Nicolás Maduro. Estas son las noticias del momento, noticias de Venezuela. Hoy, como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, comporten el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, dejennos todos sus comentarios. Gracias una vez más por su gran sintonía y ¡chao!